Hola, buenas noches, me presento de nuevo, otra noche, de Therialize, con todos ustedes. Bueno, pues bueno, antes de continuar, y que va a ser este último episodio de este tipo de grabaciones donde les muestro algo, no es en vivo, simplemente es más, un poco más directo este video. Pues va a ser el último porque, bueno, acaba de partir mi amigo, mi amigo Toyito, Toy, y pues, la verdad era el que me daba el motor para hacer esto, tal vez algunos me entienden, algunos no, otros se rían, y la verdad no me interesaba. Pero, decidí mejor, ya que este sea el último de este tipo, un video último de este estilo, seguiré con mis videos, promocionando mi música, lo que es un video normal, 5, 7 minutos, 4. Entonces, pues bueno, lo anticipo, antes de entrar al tema o tópico o en materia, como se hizo. Entonces, pues vuelvo a saludarosla como estamos, y como decía, ese fue mi compañero, 17 años con él, no es fácil, nos unía un vínculo muy fuerte a Toy y a mí, lo extraño bastante, lo extraño bastante, y bueno, es por eso que decidí que como él ya no va a estar, o no está físicamente, dejar de hacer estos videos, y seguiremos, reitero y repito, con los videos normales de música, promocionando mi proyecto. Referente a los proyectos musicales, ahorita estaba en pos de salir el álbum The Traveler, que es una de las primeras grabaciones, junto con muchas otras, antes del álbum Temptation. Pero como pasó este acontecimiento, lo que les digo, este, entonces el álbum va a esperar un poco más, y se adelanta a otro álbum, que se llama Fragments. Entonces, este, ese álbum lo considero más emblemático, más, tenemos más contenido, porque lo escribí, todo lo que he escrito en canciones, compuesto, etc., incluyendo sonidos, etc., fue con él. ¿Sí? Él y yo ahí, en un sillón, en una mesa, componiendo, o hasta acostados, pam, 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 pam. Entonces se adelanta ese proyecto, junto con un sencillo, que se llama Secrets, que ahorita ya pueden ver el video, les voy a dejar el video, The Secrets. Y entonces, este, pues bueno, así va a estar la movida, ya no va a salir The Traveler, se va a posponer el álbum de Traveller como estaba diciendo, pero se va a adelantar el Fragments cualquier cosa, pero ya es un hecho que se adelanté, hasta ya se había hecho el video de Kiss of Death que viene incluido en el de Traveller pero no importa se va a estar retrasando un poquito porque se adelantaron los proyectos por este cambio al irse mi gran compañero entonces va a quedar como segundo álbum Fragments, así se va a llamar, les anticipo si no es que tiene alguna modificación ya está todo arreglado ya tiene todos los arreglos nada más son toques que faltan en una que otra canción entonces ahorita estamos con un sencillo que se llama Secrets espero que les agrade, fue dedicada a Toy a Toyito les voy a dejar el video al finalizar este video al finalizar al final pues empieza el video de Secrets para que lo vean entonces pues bueno así van a estar las cosas con lo de mi proyecto ya no va a ser el de Traveller que ya estaba listo por este motivo por este suceso de que él se fue se adelanta el proyecto de The Fragments en lugar de The Traveller también ahorita está el sencillo de Secrets con dos rolas incluidas va a estar en descarga a partir de mañana si a partir de mañana el pasado 10 de este hace dos días se fue mi compañero pero bueno por eso las cosas se están adelantando las estoy cambiando entonces pues bueno es eso referente a a mi a mi proyecto de Ferialize si y también referente a pandemia voy a estarlos mezclando tengan mucho cuidado tengan mucho cuidado cuídense gente no cree hay gente que se siente muy despierta como no le pasa nada tiene sus negocios así como yo salgo a trabajar pues que también ellos se acostumbren y entonces te echan una letanea dramón yo tengo que enfrentar a la vida y entonces se tiene que enfrentar tipo 4T presidente actual que está que ninguno la haría pero bueno le toco a este entonces pues bueno cuídense mucho en mi punto de vista no manden a sus hijos porque pues hay gente que no está vacunada hay gente que y con esquema de vacunación completo está falleciendo que le oculte la tele los medios de comunicación algunos es otra cosa pero la realidad es otra el día de ayer se encontró se contó perdón hubo conteo de muertos más de 600 700 personas fue un día récord de mortandad si entonces hay papás que les vale hay papás que si son inteligentes hay papás que lo dudan y pues ojalá no manden a sus hijos si las papelerías no pierdan manden los útiles y se surten en la en la papelería o lugares no hay ningún lugar en que pierdan pero bueno recuerden que tal vez la otra semana se pase a semáforo rojo se va a estar en esa situación chavos ya ven que también hay una plandemia encima de la pandemia la anteponen juegan con el pueblo juegan con la salud de las personas y no dicen la verdad investigando tú llegas a la verdad y está terrible la situación terrible no es exclusivo de jóvenes ni niños es gente también mayor está agarrando parejo esta variante delta pero bueno cada quien que le interese cada quien decidirá he dejado algunos comentarios en algunos segmentos o videos cortos en el youtube y la gente muy retadora también me sale preguntando y tú cuando recomiendas regresar o sea muy sarcástica muy retadora no cree entonces para que hagan lo que quieran en la vía del señor hay de todo como dicen pero lo que sí les puedo decir es que se viene fea la cosa se viene terrible y no porque y no porque yo lo diga se viene terrible si ustedes no lo creen bueno sigan minimizándola acabando con la pandemia me cierro en mi burbuja y no me pasa nada cuando vengan los catorrazos no se estén quejando no se estén quejando entonces pido atención a esto pido que ustedes vean la situación que se está viviendo no porque no me pase nada no le pasa nada a nadie dénse una vuelta a los hospitales están llenos están al full como dicen porque no hay clínicas y hospitales vean entonces bueno recomiendo que investiguen y no se queden con lo que oyen los porcentajes que da el doctor Gattel es un porcentaje pero dentro de la comunidad que se está vacunando no es general si no pues ya estuviéramos del otro lado y aunque se aceleraran las vacunaciones o la vacunación no se alcanzaría con el porcentaje para entrar en inmunidad al rebaño eso es lo que todavía no nos no entendemos la inmunidad al rebaño no viene de un día para otro no viene en un mes no viene en un ciclo de vacunación que no les engañen si entonces abusados es la última vez que yo toco este tema y hasta que comento en otro lugar porque la gente la mayoría de la gente anda omnibulizada anda anda tonta si entonces pues bueno ya también este es el último video también para muchos a los que les caigo gordo si de mi escenario o a lo mejor mi voz o a lo mejor lo que pongo aquí no de accesorios o artículos etc pueden contactarme de manera seria y pues bueno si quieren entonces cuídense mucho en esta pandemia cuídense bastante y no está bien que estemos arriesgándonos nada más porque algunas personas son muy libres en pensar y entonces que mi hijo conviva necesita convivir yo esas limitaciones yo no les enseño ahora resultan que son muy padres muy papás y muy mamás cada quien solo acuérdense que este regreso no es prudente si tiene intereses económicos desde el mandatario que se le están cayendo sus negocios por eso su interés de regresar que reactivar ni queda reactivar sus economía de él si vamos a pasar a semáforo rojo las cosas se van a poner peor van a minimizar la pandemia unos van a acabar con ella porque son bien fregones nunca hemos salido del semáforo rojo señores piensen bien esto las escuelas van a empezar a clases presenciales que una semana sí que una semana no otros dos días sí este dos días no como sea pero no estamos en etapa de regreso presencial todavía no se tiene que aprender a vivir con esto pero ahorita no es el momento ahorita no me saldrá algún inteligente ahí un chayotero o un fan de AMLO AMLO fans o de la 4T y en serio que no es mi intención pero en cuestión a la pandemia no me está pareciendo cómo se están llevando las cosas y no creo ser el único ¿sí? no creo ser el único ¿sí? pero bueno ahí ustedes verán los que tienen hijos y los van a mandar bajo su responsabilidad nada más no estén llorando ni echándole la culpa a las escuelas porque ustedes quisieron eso ustedes se dejaron borreguear por este señor por gravitor o el cebollón como le digo ¿sí? entonces allá ustedes es bajo su propia responsabilidad no empiecen a echarle culpa a las maestras no empiecen a echarle echándole la culpa a las escuelas que sí no deberían de abrir pues se dejan llevar por la borregada ¿no? pero bueno entonces regresando también a mi proyecto estamos una y una por ser el último video ya vamos a estar voy a adelantar ahorita eso que les digo el álbum el fragments pasa en lugar de The Traveler y Traveler está entre Traveler y otro a lo mejor pasa al tercero mientras va a haber EPs y todo ahorita va a salir un sencillo y va a salir Keys of Death pero nada más se va a quedar el video se va a quedar el video no va a haber single hasta en unos meses ¿sí? y pues va a estar ahorita el Secret Maxi Single ¿sí? entonces pues bueno este así vamos a estar manejando el proyecto de Etherealize vamos a estar manejando este concepto con la música vamos a seguir con esto ahora que se fue también el administrador yo le él y yo éramos administradores aunque se rían Toyito y mi persona éramos los administradores somos los administradores de este programa de este concepto de este todo de Etherealize aunque él ya no esté aunque esté en esencia seguiremos haciendo las cosas se cambiaron los planes entonces también se cambian los planes en esto ¿sí? bueno estoy anunciando lo que se viene les va a encantar este álbum que viene a mí en lo personal tal vez es el que más me gusta se escribió con mucho cariño se escribió junto con él ahí conmigo sí ahí estaba mi esposa estaba él estaba mi persona y él y yo ahí juntos escribiendo canciones él ahí conmigo me daba esa energía me daba ese esa inspiración para escribir para escribir componer e incluir esos sonidos ¿no? entonces va a estar interesante les va a gustar mucho lo sé y como les dije lo van a amar este álbum y ahora más lo van a amar este nuevo álbum que viene yo creo que viene en el otro mes o a finales de este no sé va a ser pronto ¿sí? entonces bueno Ethereum Lies continúa pero ya sin este tipo de videos con cámara filmando no son en vivo bueno son en vivo pero grabados no es un en vivo un directo que es muy diferente que es estar así y se va quedando grabado en YouTube y lo puedes ver también cuantas veces sea ¿no? no es un directo esto es un video en vivo pero grabado ¿sí? previamente editado previamente arreglado para que quitar los errores o ruidos que a lo mejor en un momento intervinieron en la grabación etcétera me entienden los que se dedican a hacer videos ¿no? entonces este así vamos a estar ahorita este no va a haber ningún problema se sigue adelante con el proyecto de Therialize nada más el cambio fue este se van a adelantar proyectos que se tenían pensado lanzar en un año o dos años así lo había decidido junto con Toy junto con Toyito que esos álbumes iban a lanzar en uno o dos años se adelantó él se fue entonces se adelantan los proyectos ¿vale? bien entonces así vamos a hacerle ya saben soy me encantan los LG ¿sí? los LG me fascinan ¿sí? me encantan ahora sí tengo aquí la caja del One Upon a Time de Simple Minds la caja de Peter Murphy con sus cinco primeros álbumes de sus diez entre sus diez años el DVD doble donde trae también material inédito como podemos ver trae aparte del Live in Verona trae ciertos videos ciertos videos en estudio ¿sí? recomiendo esta edición tipo Box o Box Exit donde incluyen tres discos dos de audio y un DVD tengo aquí uno de mis preciosos álbumes llamado The In Excess el Kik en sus treinta años que es la edición definitiva para mí trae todo ya se los había mostrado en el video pasado ¿sí? y también está la New Gold Dream ¿sí? el 81 al 84 donde también incluyó remixes etcétera etcétera ¿sí? entonces pues bueno es lo que me 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 encanta ¿no? de también presentarles películas discos se quedaron grabados dos tres videos que iban a salir después del pasado que fue el unboxing de un TPU para mí LG Velvet que fue el último de este estilo y este va a ser ya definitivamente el último tenía ya un top también de de greatest hits en CD de varias bandas europeas como lo es Icon Garden of the Light es Mission UK Joy Division Clan of Cymox Trisomy Trisomy 21 siglo XX etcétera 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 ¿no? entonces ese era mi 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 concepto enseñar música ediciones limitadas que ustedes los buscaran porque algunas todavía existen la mayoría ya no ¿sí? entonces ese era mi fin mostrarles también unboxings de audífonos económicos que también me dejaron uno que otro comentario tonto ahí que estos los consigo hasta en ahorrera pues bueno uno no los he visto en ahorrera y dos estoy aclarando desde un principio que son económicos si entendemos que quiere decir económicos que ahorres dinero y no es lo mismo que te compres un audífono de 100 pesos a un audífono o audífonos de 400 o 2000 pesos creo que fue muy claro ¿no? pero creo que el cerebro no carbura en algunas personas les digo les digo ahora imagínense en la pandemia bueno paciencia bueno entonces es por esto que les estoy diciendo que ya es el último ya ¿se acuerdan que antes venía aquí caminando a veces mi amigo y joder para mí ha sido muy difícil tal vez me entiendan algunos algunos no reitero pero bueno que le vaya bien a mi amigo todo lo mejor pero bueno entonces bueno eso es la noticia que les tenía chequen los videos de audífonos económicos otra vez audífonos económicos íbamos íbamos a hacer unboxings también de audífonos caros xiaomis estaban en la lista y estaban unos tom free ya en la lista para hacer su unboxing se acabó si hubiera seguido mi amigo toy toyito hubiéramos hecho todo eso también iba a hacer el unboxing del nuevo álbum de clano cymox limbo que acaba de salir su nueva producción a finales de julio y está buenísimo pueden checarlo en itunes si no me equivoco y en varias como se llaman en varios lugares donde venden música digital está el álbum escuchenlo cómprenlo está padricísimo junto con el álbum anterior que se llama spider on the wall increíble todos los cymox entonces bueno iba a hacer ese unboxing a lo mejor si me llega lo hago rapidísimo nada más lo que es el unboxing y se acabó pero no es seguro no es seguro porque la verdad ni ganas tengo entonces aclaro lo de lo de etherealize aclaro de etherealize se adelanta el álbum fragments ya no va a ser el traveler que está listo si fragments se adelanta si entonces ahorita también hay un sencillo que ya está en pos de salir ya estaba en pos de subir el kiss of death se cancela hasta unos meses más tarde ahorita se va a subir el que le estoy haciendo tributo a toy a mi amigo a toyito se llama secrets maxi single entonces bueno les va a gustar va a estar a descarga pienso que entre de hoy a el domingo ya va a estar les aviso que los blogs antes tenían un espacio creo que se llamaba feed warner no recuerdo dejabas tu correo electrónico y te avisaba cada posteo que se hacía en ese blog dejando tu correo electrónico lo acaban de quitar en julio lo acaban de quitar es cuestión de que ustedes se metan al blog periódicamente y revisen para ver que hay nuevo si entonces bueno esténse pendientes porque en mínimo en 3 días ya está subido 4 días de aquí a 3 días o sea son 4 días ya está posteado ya subiré el secrets maxi single así se llama les voy a dejar el video para que lo vean también está independiente el video que se estrenó el día de antier si entonces pues bueno es un tributo a mi amigo toy si entonces pues bueno piénsenlo muy bien referente también a la pandemia cada quien les va a decir sus verdades bueno tengo años chavos que me dedico a la astrología tengo años que que me dedico a lo que es la numerología si al tarot por eso tengo bases para decirles que no se vienen bien las cosas y se los vengo diciendo desde enero que empecé a filmar este tipo de videos en vivo pero no directos o sea son en vivo por el escenario mis manos les estoy hablando desde la cámara del celular etc tengo bases para decírselos no les voy a ahondar no voy a ahondar más en el tema pero tengan mucho cuidado ¿sale? esas son mis bases y a lo mejor algunos van a criticarme no me interesa otros a lo mejor van a dudarlo otros van a lo mejor a percibir que es lo más importante percibir las cosas ¿sí? no creer percibir es muy diferente creer y percibir aunque digan muchos lo contrario etc etc bueno entonces bueno ya quedando claro los puntos a los que quería tratar me despido me dio muchísimo gusto de enero para acá ¿cuántos meses fueron? 6, 7, 8 meses estar con ustedes para los que vieron los videos para quienes disfrutaron en cierto momento o también algunos que me escribieron y no he quitado los comentarios y no los voy a quitar que aburrido que aburrido Inboxing en el LG Velvet que cómo puedo hablar si no lo he probado para juegos déjame decirle a personas ignorantes como esa que no soy gamer tengo compañeros que son gamers o sea jugadores de teléfono y este teléfono corre con su 845 en Snapdragon que ni pareciera que es antiguo es un procesador de gama alta de hace dos años y pareciera que no es cierto parece nuevo el procesador en México salió 128 de memoria y y cómo se llama 6 gigas de ram con el procesador de Snapdragon 845 en Europa y en Estados Unidos salió de 765 que también es muy bueno pero este procesador de 845 está buenísimo de hecho en en algunos lugares están vendiendo algunos teléfonos LG Velvet cómprenlos cómprenlos porque no saben de lo que se están perdiendo pantalla OLED si 1080 x 2600 y tantos si tiene muchas cualidades este teléfono el europeo tiene dos más que no recuerdo cuál es que el americano o sea el de aquí de México y América no lo trae y el europeo así lo trae el europeo es 5G nada más que no sé si haya problemas de región no sabría decirles es 5G aquí todavía no tenemos 5G 4G entonces pues ojalá si que no haya problemas de región comprenlo creo que lo llegué a ver en claro shop ahorita hay varios lugares no no en muchos lugares pero bueno bien entonces estamos escribiéndonos para quien quiera o nada más chequen periódicamente el blog ya saben cuál es el blog lo voy a dejar acá abajo también estoy en marketplace vendiendo artículos originales como estos también me pueden contactar vía messenger por cualquier pregunta si a partir de hoy quedan todos los links de mi proyecto etherealize ya están caídos no se van a renovar durante un tiempo más que lo que viene nuevo por eso cada vez que los suba descarguen los chavos no se esperen no se esperen y pues bueno los dejo entonces los dejo entonces con secrets un tributo un tributo a mi amigo toyito 2004 2017 mi amigo toy se nos adelantó el 10 de agosto pasaditas de las 4 de la tarde viví todo el proceso con él entonces bueno aunque no lo crean hasta se me quiebra la voz pero bueno así sea Dios lo quiso así cuídense mucho que esta pandemia no los tomó por sorpresa ya bastantes advertencias ya se hicieron si le quieren creer a su presidente y al doctor G.L. que todo lo minimicen y ellos acaban con todo y luego se les sale de las manos no está por salirse de las manos peor hay ustedes hay ustedes pero bueno estamos en contacto de una u otra forma escuchen buena música y recuerden que mi estilo es synthwave cyberpunk principalmente new wave dark wave como trasfondo en base también lo van a escuchar pero cyberpunk y synthwave es muy fuerte y un poco entre new wave dark wave cold wave y si en algunas canciones más adelante a lo mejor les pondré letra y también las cantaré déjenme decirles que hago lo que se puede entonces poco a poco vamos a estar nutriendo este concepto de serialize pero en sí son rolas instrumentales en el cual en el cual pues podemos disfrutarlas mucho llevan guitarra sintetizador batería bajo todo lo que puedes tener en una en una rola bien espero les agrade nos despedimos ahora sí último video lgq60 lg velvet que es con el que estoy filmando con mi nueva carcasa y tpu lgk71 lgk4 y lgk9 también simple minds peter morphy in excess los pocos que pude poner aquí va a poner más les digo pero ya no tiene caso si ya para que también dejen de estar se hartando de estos videos y pues nos estamos viendo en videos normales y chequen en de 3 a 4 días va a estar posteado el sencillo que les digo secrets maxi single lo bien los dejo con el nuevo video que es un tributo a toyito 2004 2017 espero les agrade y fue un gustazo convivir con ustedes estos 8 meses en videos así bien nos estamos viendo cuídense mucho la pandemia apenas está calentando motores por no cuidarnos y por minimizarlas tanto el gobierno y las personas tengan mucho cuidado no asistan no manden a sus hijos a la escuela cada quien bien nos vemos los dejo con etherealize secrets sin mix 2021 gracias estoy te extraño te quiero y esperemos vernos pronto en los sueños muchas gracias cuídense mucho gracias por disfrutar los videos bye gracias 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 por ver el video. 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 Gracias.